Hey yo, ¿qué pasó ma? Esto es la mafia de Puerto Rico Tu novia no te quiere, vente conmigo ya En la cama yo te voy a hacer disfrutar No te puedo olvidar, yo sé que vas a sudar Novia no te quiere, vente conmigo ya En la cama yo te voy a hacer disfrutar No te puedo olvidar, yo sé que vas a sudar Novia no te quiere, vente conmigo ya Vaya te atienes tú, de dónde has sacado esas chufs Que vamos a ser real, deja que te tenga Enséñame el tanga, la que me gusta eres tú Vaya te atienes tú, de dónde has sacado esas chufs Que vamos a ser real, deja que te tenga Enséñame el tanga, la que me gusta eres tú Tu novia no te quiere, vente conmigo ya En la cama yo te voy a hacer disfrutar No te puedo olvidar, yo sé que vas a sudar Novia señora, vamos a bella cal Novia no te quiere, vente conmigo ya En la cama yo te voy a hacer disfrutar No te puedo olvidar, yo sé que vas a sudar Novia señora, vamos a bella cal Ven pa' mi, tra, voy pa' ti, tra Mujer puente con pa' que te enviadas por detrás Hazlo así, tra, es fácil, tra Tu vas a gemir cuando mi voy a entrar Ven pa' mi, tra, voy pa' ti, tra Mujer puente con pa' que te enviadas por detrás Hazlo así, tra, es fácil, tra Tu vas a gemir cuando mi voy a entrar Señora, sé que me viste y no dijiste hora Porque te daba miedo el cañón de mi pistola Yo soy buena persona, yo no soy un maleante Pero tengo que defenderme de otro cantante Me acepto a ti mami, tú me dices papi Solo con eso baby, este gasto es pa' ti Con muchas balas, mi vida es un drama Pero entre tiro y tiro yo te llevo a la cama Novia no te quiere, vente conmigo ya En la cama yo te voy a hacer disfrutar No te puedo olvidar, yo sé que vas a sudar Novia señora, vamos a bella cal Novia no te quiere, vente conmigo ya Novia no te quiero, vente conmigo ya Señora, amo de la fial